por otra parte hablemos de otro tema porque el programa hoy pues sigue en el hoyo no tanto como hace unos días hoy no tanto como reportamos hace algunos días que si reportamos un bajón de audiencia pues demasiado grande no muy fuerte porque tuvieron 600 mil espectadores un día lo cual era una cifra es una cifra que no habían tenido durante años y estamos hablando de que habían 20 años nunca habían llegado tan abajo y el problema es que al llegar tan abajo se acercan a venga la alegría o venga la alegría se está acercando a ellos más bien porque venga la alegría está creciendo no ha crecido y se ha mantenido o sea hay momentos donde hay días que se mantiene hay días que que crece en este caso pues si el programa hoy sigue teniendo una audiencia baja por debajo del millón está en 700 y 800 mil espectadores lo cual es poco es poco para hacer un programa tan importante para televisa tiene mucho que ver también con lo que dijimos de noticieros televisa sus dos noticieros antes antes de hoy no están teniendo la audiencia más alta por lo tanto ahí no se genera un público que se quede sino que de alguna manera tienen que rescatar el horario cosa que convenga la alegría aquí hay una cuestión también a venga la alegría tampoco le dejan la gran audiencia y logra crecerla muchísimo estamos hablando de 600 700 mil o sea estamos hablando de que la distancia es mínima andrés rodríguez productora en este momento del programa hoy pues estuvo en la casa de mara patricia castañeda y ahí habló de cómo recibe la propuesta de que podía producir hoy cuando muere magda su hermana dice que a los dos días tuvo una 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 junta con un ejecutivo y el ejecutivo le dijo qué quieres hacer y entonces dice ella que pues en el fondo de su alma lo que hubiera querido decirse ocho nueve meses encerrar a su casa de de campo porque había un duelo que vivir no se va a su su hermana de este plano y se va a su su hermana su compañera su maestra una pieza importantísima y entonces ella dice bueno pues me voy pero pero no porque magda me diría agárralo y lo agarró ahora lo que también confirmó ahí es que no hay una fecha exacta de la salida de de andrea como productora o sea como puede salir la próxima semana como puede salir en dos meses como puede salir en un año ok no hay una fecha no está asegurado eso también sabes que comentó importante que ella antes era pues la que estaba digamos detrás de magda no o sea no era la imagen no era la que le llovía en los comentarios los chismes y dice que ha batallado muchísimo para entender que ahora es ella la que está de frente y que entonces al estar ahí pues es la que recibe los guamazos no los buenos y los malos comentarios lo que antes hacía su hermana no ajá cosa muy diferente dice que la única vez que la agredieron fue cuando tronó una relación sentimental que tú recuerdas fue la relación con agustín ex académico que luego agustín este la dejó no dice que en aquel momento las fans de agustín le decían claro que sí cómo no te iba a dejar vieja ruca que no sé qué era lo que le escribían y es la única vez que se había expuesto a este tipo de comentarios de las redes sociales que pueden ser muy crueles entonces eso fue lo que dijo andrea rodríguez en la casa de mara es interesante contó otra cosa que yo desconocía ella produjo el programa de no lo no lo cuentes sí sí verdad era el donde estaba gustavo adolfo verónica gallardo y en cadena 3 ajá y ella lo produjo durante un tiempo y dice que lo dejó de producir pues porque tenía muchos cariños y muchas creencias y cuando murió carla álvarez ella era muy cercana a carla álvarez y entonces cuando empieza a salir a empiezan a hacer los reportajes pues ella quería proteger a su amiga y quería proteger la historia y quería ponerlo todo muy bonito y al final de cuentas pues la nota es nota y entonces la noticia era muy lamentable sí pero tenía cierto morbo por la forma y las circunstancias en las que murió carla no y que ahí es cuando ya deja de producir espectáculos porque dice que no podía con eso qué tal y qué tal así las cosas fue lo que dijo andrea rodríguez y es como está pasando todo esto con el programa hoy adrián almaguer dice es culpa de lino en montarrey estamos igual la de nevada o que ya dejamos atrás a la panina y ahora es culpa de lino todo lo que pasa en este país bueno sandy dice que llega a ser enfadoso hoy porque le hace falta nuevos conductores le hacen falta nuevos conductores claro que le hacen falta nuevos conductores nos preguntan de pisa y corre cómo le fue en el inicio le fue mal pero yo creo que el público tendrá que acostumbrarse a los dos nuevos rostros porque al final de cuentas nacho ya tenía un público no oye a nacho cómo lo recibieron con bombo y platillo si le pusieron hasta su capsulita con amigos de que dejó en imagen y todo no así de hay nacho bienvenido eres la maravilla pero dicen que también él todavía está como desencanchado no como que no encuentra su lugar tercer día apenas hoy no sí y la mela que me sorprendió y no lo podía creer yo pensaba que si era photoshop es adamari lópez que está irreconocible ha cambiado mucho no ha cambiado mucho como que le entró al reto este con su esposo al de zumba y de ejercicio y entonces se nota el cambio físico se le nota y que la criticaba no la criticaban horrible siempre eran bien crueles también dicen que hará de la torre hueva en el programa hoy nos escriben y estaban diciendo que hará si está en la mira para sacarlo y también ya están quien lo dijo madre andrea andrea no no andrea no pero en las redes se dice que hará si no a un paso de bye bye la gente no está muy conforme con él deja tú ya el tema que pasó de nat campos como que no lo nuevo no lo no no les gusta como es que como que está malhumorado no como que siempre está así el vídeo así pues no es que el programa de soft es todo lo contrario es venga la alegría no más le falta el nombre no algo alegórico es pura fiesta del programa hoy un puro grito pura debería de exacto concursos y todo y este señor con su cara de jeta pues no dice que ojalá y lo saquen guerrero será grabado en colombia nos dice que el señor que era ok y entonces los graban en colombia en en la playa o donde porque te acuerdas que el primero fue en el en el foro no porque también graban en república dominicana no creo también en bueno creo que en centroamérica pero no me acuerdo exactamente donde yo me ha venido haters qué miedo tú crees que regrese jorge pos al programa hoy dice melvin alfaro muy bien saludos son espectáculos hoy espectaculares que dice que queda algo de lucha y y un rosa me fue bueno y